¿Cómo haces para llegar a fin de mes? ¿Cómo te la arreglas? ¿Duro o no? Y tengo que buscar, tengo otro trabajo aparte, porque soy podolo, entonces me la rebusco haciendo eso, aparte de este trabajo. ¿Podés pagar todos los servicios o a veces tenés que resignar y elegir qué servicio pagas? No, 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 no puedo pagar, no llego por ahí a fin de mes. La abono del teléfono no lo pago por ahí, lo dejo hasta fin de mes, por eso las tarjetas las tengo hasta fin de mes, porque no me alcanza. ¿Y has tenido que endeudarte, pedir crédito para poder pagar un servicio? Sí, más que todo a un familiar, para no endeudarme tanto. Muy difícil, muy difícil, y siendo empleado de la nación, peor. Tratamos de pagar los servicios básicos para que no nos corten y tratar de no pagar el mínimo de la tarjeta, pagando un poco más para poder llegar a fin de mes. De hoy tengo seis, siete, ocho créditos tengo, y los estoy tratando de pagar lo mejor posible, los saco por medio del banco, pero lo mismo, los intereses te matan. Hacemos magia para llegar a fin de mes. ¿Podés pagar todos los servicios o vas seleccionando? Algo pagamos y bueno, seleccionamos, y la otra parte pues se paga. ¿Qué se paga sí o sí? Y la lua, el gas, y la monia, y... Es difícil. Se patea. Se patea todo, sí. Y uno va tratando de acomodarse a la medida que puede. ¿Seleccionas aquello que no se puede cortar? Exactamente. ¿Y lo otro? Y lo otro, bueno, que ver plan de pagos, cuotas largas. ¿Te ha pasado tener que pedir un crédito o un préstamo para poder pagar? Sí. Sí, sí me ha pasado. ¿Y después? Y bueno, hay que rebuscársela como se puede para intentar pagar las deudas que uno tiene. Ahora que he estado viviendo con mi suegra, como que se hace un montón el gasto, porque pagamos bastante alquiler y la luz y las despensas y esas cosas, así que bueno. No, vos vi en una casa, digamos, que te prestan, porque si tuvieras que pagar alquiler sería imposible. Imposible. Si hoy en día, ¿cuánto un alquiler, una familia de tipo, cuánto está? 80 lucas. Mala luz, mal cable, mala comida. No hay que olvidarse de la comida, que eso es lo más importante. Sí, tenemos que apelar al fiado, tenemos que apelar a muchas cosas. La verdad que no se llega fácil. Ahora, ¿hay servicios que sí o sí los tienen que pagar? Lo básico, lo básico sí o sí lo pagamos. ¿Luz, gas? Luz, gas, agua, teléfono, pero realmente no, no llegamos con... ¿Y lo otro? Y lo que es cable, internet, todo eso, se pedalea, se pide prestado, para con tarjeta, patearla más adelante, empernarse más. ¿Y la deuda que se crea, sienta? Seguro, seguro, sí, sí, no termina más. Está esperando finalizar el año cero, pero el año pasado terminás con deuda, este año comienza con más deuda, es difícil. El consumo que tiene la gente hoy en día es para comer, para comer. ¿Y lo otro? Y lo otro se pospone. No, 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 no.